El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud, Nicolás Guiñazqui, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, sí, efectivamente, en acuerdo a Alta Fuente de la Presidencia, Alberto Fernández le pidió la renuncia de hoy a su ministro de Salud, a Ginés González García, en medio del escándalo por la vacunación VIP, digamos, fue revelada de una forma un poco singular por Horacio Guerrini, que es el periodista oficialista que contó que hoy había llamado, contó que había llamado a Ginés González García para ser vacunado contra el COVID. En medio del escándalo, que fue creciendo, se fueron conociendo más nombres de políticos y funcionarios y legisladores acá que se habían vacunado en el Ministerio de Salud. El presidente decidió pedirle la renuncia a Ginés González García, y Ginés González García, entonces, seguiría efectivamente en el Ministerio de Salud. Es una noticia que seguramente se confirme oficialmente en minutos o en las próximas horas, pero de acuerdo a fuentes muy confiables de la presidencia, efectivamente Ginés deja el Ministerio de Salud en medio, obviamente, de la pandemia, de la campaña de vacunación y con un gran escándalo, ¿no? Nico, esto es la frutilla del postre, esto es el hecho detonante, pero había muchos cuestionamientos ya al Ministro de Salud desde hace tiempo por el manejo de la pandemia y también por la campaña de vacunación. ¿Cómo obró eso? Sí, obviamente, fue muy criticado Ginés desde que empezó la pandemia por declaraciones erráticas, por la compra de las vacunas. Hay internos también muy fuertes dentro del gobierno, hay un sector del cristianismo que quería que Ginés González García se vaya del Ministerio. Ginés es muy amigo del presidente Alberto Fernández, que en las diferentes polémicas o escándalos que tuvo Ginés González García durante el último año, de alguna manera lo reafirmó en el puesto, quizás por esa amistad. No te escuchamos bien, Nico, a ver si te podés mover un poquitito para ver la calidad de la comunicación. ¿Me escuchás, Pepe? Ahora sí te estoy escuchando, a ver. Sí, no, decía, por la amistad de Ginés González García con Alberto Fernández, efectivamente los obtuvo en el cargo durante varias polémicas y cuestionamientos que tuvo durante este año de la pandemia por la compra de las vacunas, pero te decía también que hay internas muy fuertes dentro del gobierno, hay un sector cercano, Cristina Kirchner, que quería que Ginés González García se fuera del Ministerio de Salud, tal vez por eso se sintró la información hoy respecto a estos vacunados de la política, que fueron vacunados en el propio Ministerio y Alberto Fernández tomó esta decisión, ¿no? Hay que decir que los vacunados no solo se vacunaron en el Ministerio de Salud, sino que intendentes, funcionarios también de la Casa Rosada, también se habían vacunado a través de algunos municipios, por ejemplo en la provincia de Santa Cruz, donde se vacunó un diputado nacional, que también, recuerdo a mi información, porque si un pedido de inhabilidad moral de la oposición se terminaría yendo del Congreso y este escándalo la verdad que es imparable y quizás Ginés González García es, digamos, la excusa para frenar algo que parecería ser más una política que estaba avalada desde, por lo menos, un sector del oficialismo, pero bueno, termina con la salida del Ministro hoy, ¿no? Nico, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Hay más detrás de Ginés? Funcionarios que seguirían, todavía no lo sé, sé que el Ministro sí, hay que ver quién lo reemplazaría, si el reemplazante es de la Cámpora, uno de los candidatos a sucederlo sería, en principio, Nicolás Crepe, que es el Ministro de Salud. Claro, porque, digo, tiene que ser alguien que venga con la línea, digo, no puede sumarse alguien completamente ajeno a todo el proceso que se está llevando a cabo, sería una pérdida de tiempo, imagino. Bueno, la verdad es que las internas cruzadas en la coalición de gobierno son muy fuertes, tal vez también asuma o podría asumir Carla Bisotti, no la secretaria de Acceso a la Salud, la viceministra, en los hechos que en el último tiempo no tenía una buena relación con Ginés González García, algo detonó la filtración de la información que empezó con esta especie de confesión del periodista Verdisky que dijo que lo había llamado a Ginés para vacunarse, que se había vacunado al Ministerio de Salud, pero muy pronto se conoció un listado muy importante de figura de funcionarios y legisladores que también se habían vacunado de forma, digamos, salteando... Privilegiada, digamos, privilegiada. Sí, sí, exactamente. Cuando no les correspondía todavía. No es tan rápido, claro, obviamente. Y bueno, Ginés González García, según la información que tengo de acuerdo a Fuente de la Presidencia, efectivamente va a dejar el cargo tras el pedido del Presidente, ¿no? Nico, mencionabas a la doctora Bisotti, también estuvo sometida a cierto tironeo en los últimos tiempos por algunas declaraciones, sobre todo respecto de las vacunas, etc. Hubo muchas versiones, muy fuertes, en los últimos tiempos, como vos decís, dentro de las internas políticas que querían sacar a Ginés del cargo. Y siempre se indicó que había que mirar, tal vez, a la ciudad de La Plata, que había que mirar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, es que la relación entre el equipo de Ginés González García y la cámpora no era buena. El Ministerio de Salud bonaerense con Daniel Gozán y Nicolás Crepa que responde aquí, y a la cámpora, y el tronero era constante. La vacunación VIP estaba centrada, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde era donde se estaba andando a conocer la mayor cantidad de casos de políticos vacunados, también en la provincia de Santa Cruz, y de golpe hoy ese tablero se dio vuelta con esta filtración del que hace el propio Berbisky, ¿no?, contando que él mismo lo llamó al ministro para vacunarse, y el tema escaló. Y como digo, es raro que haya filtrado tanta información de tantos nombres de funcionarios y legisladores acá que se vacunaron en el Ministerio de Salud, y tal vez por eso termina saliendo Ginés González García, sin quitar algún tipo de responsabilidad por la gestión durante la pandemia. La oposición ya estaba pidiendo también la renuncia de Ginés, y como voy a decir bien, Pepe, Bisotti también tuvo declaraciones muy desafortunadas, e incluso también apariciones mediáticas, ¿se acuerdan cuando apareció en aquella conferencia de prensa para contar los muertos y los contagiados del COVID el día del niño, una payasa con filomena, una escena, la verdad, que asombrosa en medio de... Y hasta en España escuché hablar de esa presentación. Hasta en España hubo representaciones y burlas por eso. Fue inentendible el día del niño, la verdad que nunca hubo una explicación muy convincente al respecto de por qué habían hecho eso, y además también el abastecimiento de la vacuna Sputnik V que hizo el gobierno empezó por gestiones de Kicillof y de Cristina Kirchner, y Bisotti fue la que viajó a Rusia, tal vez dejando de lado un poco a Ginés González García, que se había encargado de la compra de la vacuna de Oxford AstraZeneca que se produce en la Argentina y se termina envasando y llegando de México. Eso también se retrasó. Bueno, diferentes escándalos que se fueron sucediendo durante un año, pero bueno, el día de hoy fue determinante. El presidente ya no podía asustar más a su amigo en ese cargo, insisto con él, todavía yo no tengo una confirmación de quién lo reemplazaría, sí, de acuerdo a la Casa Rosada, que efectivamente se da del cargo. Hay que ver si avanza la cámpora, como ocurre siempre en la dinámica de salida de funcionarios en el último tiempo, siempre que se va un funcionario del Gabinete Nacional que tal vez había empezado por haber sido designado por Alberto Fernández, terminó siendo reemplazado por un funcionario de la cámpora. Veremos si es el caso y la verdad que es muy delicado, y como bien decía también Sandra, tendría que ser un funcionario que, digamos, siga como una línea por lo menos técnica o política porque la pandemia sigue, continúa, falta el abastecimiento de las vacunas, hay negociaciones con un montón de laboratorios que lleva adelante Inés González García, que es un hombre de mucha experiencia, ya había sido ministro de Salud, no solo con Néstor Quínez, sino también con Gualde y en la provincia de Buenos Aires, tenía muy buena relación con los gremios y había habido también choques entre el entorno de Cristina Kirchner y González García por un proyecto que tenía Cristina Kirchner para resolver el sistema de salud y las obras sociales, que tenía González García muy allegado a la CGT, eso también es un punto de conflicto, pero bueno, la verdad que es muy impactante que en medio de la pandemia se termine siendo el ministro de Salud y por un escándalo como este que acaba de empezar, no termina hoy. Los vacunados hoy tal vez ya muchos más y se van a ir conociendo. Y con una revelación de fuego amigo, presuntamente.